Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Galilea Montijo sería espiada en Hoy para filtrar sus secretos. Fuentes afirman que la conductora Galilea Montijo habría sido traicionada por alguien en el matutino Hoy, luego de que evidenciaran sus cirugías estéticas con unas fotos dentro del foro de Televisa. Luego de que apenas hace unos días la revista de espectáculos TV Notas revelara que la conductora de Hoy, Galilea Montijo, se habría ausentado del matutino por supuestas complicaciones por cirugías estéticas. Ahora se habla de quién pudo haber sido la persona que filtró las imágenes que hacen evidentes sus molestias. Tras publicar imágenes de la presentadora en su edición, es notorio que Montijo fue captada en pleno foro de Hoy, teniendo dificultades para caminar en tacones e incluso para sentarse. Según revelan algunas fuentes, tomar fotografías y difundirlas sin autorización para un medio externo tiene consecuencias muy serias en Televisa, por lo que se inició una investigación para dar con quién vendió las imágenes. Al respecto, Joe Farrelly aseguró en Fórmula Espectacular que la revista de espectáculos publicó una serie de fotografías en donde evidenciaban que a Galilea le costaba mucho trabajo sentarse. En dicho medio, Farrelly comentó, La cuestión es que las fotografías que aparecieron en esta revista aparentemente fueron tomadas dentro del foro del programa Hoy, lo que es muy delicado porque nadie puede tomar fotografías para un medio externo a Televisa. Y en este momento hay una investigación interna para saber quién fue la persona que filtró estas imágenes. Farrelly señaló que se cree que la persona que filtró las imágenes fue también la que reveló a TV Notas sobre el verdadero estado de salud de la conductora. Me cuentan que la conductora obviamente se incomodó bastante con la información y ya están varios elementos trabajando en esta investigación para dar con la persona que filtró estas imágenes. Farrelly detalló que la información sobre el estado de salud Solo la conocen a detalle en la productora de hoy, pero han sido muy cuidadosos y sigilosos con estos datos. Aunque sí resaltó que sí la versión del problema de salud a partir de un procedimiento estético sí está muy fuerte al interior de la producción. Cabe mencionar que días anteriores el periodista Alex Caffey informó en su columna para el Heraldo de México que Galilea Montijo estaría pagando las consecuencias por no seguir las instrucciones de su médico, pues se le pidió que no usara zapatillas y que tampoco asistiera al programa. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que dentro de la producción de hoy hay un espía? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!